Se encuentra detenido en la Fiscalía de San Francisco de Macorís el procurador adjunto Huáscar Fernández luego de que vecinos llamaran al sistema de emergencias 911 cuando éste sostenía una discusión con su pareja en su residencia. Sin embargo, según el informe del levantamiento, Fernández fue apresado en momentos en que se encontraba agrediendo físicamente a Yesenia Altagracia Cruz y supuestamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Pero su abogado insiste en que sólo se trató de un intercambio de palabras. En la noche de anoche hubo una discusión entre él y su pareja. Alguien, un vecino, aparentemente escuchó la discusión, llamó al 911 y a él lo detuvieron. Quien nos ha llamado a nosotros en la mañana de hoy es precisamente la pareja de él. Si la propia presunta agraviada está diciendo que no hubo más que una discusión entre parejas, pues obviamente no creo conveniente que cometan. El hecho ocurrió al nordeste del país este martes en la urbanización Los Maestros.